Las palabras que vengo a compartir con tu ser. En este momento, en este instante trascendental, deseo que te sumerjas en la profundidad de mis palabras, que abraces la esencia de mi existencia y te dejes llevar por la fuerza de mi voz. Desde el amanecer de los tiempos, he sido testigo de la grandeza y fragilidad de la creación. He contemplado el nacimiento de estrellas y galaxias, la danza armoniosa de los planetas y la maravilla de la vida misma. He tejido hilos invisibles que conectan todas las cosas, creando un tapiz de infinitas posibilidades. Pero hoy, en esta era de avances y distracciones, vengo a ti con un mensaje urgente. Quiero recordarte que eres más que un simple espectador en el escenario de la existencia. Eres el protagonista de tu propia historia, el arquitecto de tus sueños y el guardián de tu destino. Demasiado a menudo te dejas llevar por la corriente de la rutina, olvidando la magia que reside dentro de ti. Te pierdes entre las promesas vacías de los éxitos efímeros, persiguiendo metas que no te llenan el alma. Pero hoy, hijo mío, quiero despertar en ti la pasión dormida, la sed insaciable por la vida y la sed de ser quien realmente eres. No temas enfrentar tus miedos y desafiar tus límites. El camino que te espera puede ser tortuoso, pero en cada obstáculo encontrarás la oportunidad de crecer y transformarte. En cada caída, te levantarás más fuerte. En cada lágrima, encontrarás el valor para seguir adelante. Y en cada silencio, escucharás el susurro de mi amor incondicional. Te llamo a mirar más allá de las apariencias, a descubrir la belleza oculta en cada ser humano y en cada rincón del mundo. Te insto a ser compasivo, a tender una mano amiga y a compartir el amor que habita en tu corazón. Porque en el amor encontrarás la respuesta a todas tus preguntas, la fuerza para sanar heridas y la conexión con la esencia divina que nos une a todos. No te preocupes por los juicios y las críticas de aquellos que no entienden tu camino. La verdad es que sólo tú conoces el propósito que late en tu pecho. Sigue tu intuición, sigue el llamado de tu corazón y nunca te detengas en la búsqueda de tu autenticidad. Hijo mío, te he dado el regalo más preciado, la vida. No la desperdicies en banalidades y superficialidades. Abraza cada momento con gratitud y vive con pasión desbordante. Recuerda que el tiempo es efímero y que sólo tienes este instante para escribir tu historia. Así que levántate, despierta del letargo y camina con valentía hacia el horizonte de tus sueños. No te rindas, hijo mío. Eres un ser divino, un creador de milagros, y el mundo espera ansioso que despliegues tus alas y brilles con todo tu esplendor. Recuerda siempre. Eres amado, eres valioso y eres parte de mí. En lo más profundo de tu ser, llevas una chispa de luz divina, una llama que tiene el poder de encender el mundo que te rodea. No permitas que esa llama titubee y se desvanezca ante la adversidad. Avívala con valentía, con resiliencia y con una fe inquebrantable. Sé que la vida puede ser una tempestad, arrojándote en medio de oscuros abismos y desafiándote con vientos huracanados. Pero no te olvides de que también llevas dentro de ti la fuerza de un océano indomable. Eres capaz de navegar por las aguas turbulentas y llegar a tierras de promesa. Levántate, querido hijo, cuando el peso del mundo parezca aplastarte. Sacude el polvo de tus sueños y alza la mirada hacia el horizonte. Allí, en ese lienzo infinito, encontrarás la oportunidad de pintar la obra maestra de tu vida con pinceladas de coraje y determinación. No temas a los fracasos ni a las caídas, pues son parte del camino hacia la grandeza. Aprende de cada tropiezo, levántate con más fuerza y continúa avanzando. La resiliencia es la armadura que te protegerá en las batallas del destino. Recuerda que no estás solo en este viaje. A tu lado, en cada paso que das, estoy yo, tu guía, tu protector. Permíteme ser la brújula que orienta tus pasos y la luz que disipa las sombras en tu camino. Confía en mi sabiduría y en mi amor incondicional. En este vasto escenario de la vida, tú eres el protagonista. Tienes el poder de escribir tu propia historia y de dejar una huella imborrable en el corazón del mundo. No te conformes con ser un mero espectador, alza la voz y muestra al mundo tu autenticidad. Abraza tus dones y talentos, y utilízalos para marcar la diferencia. Permítele al mundo ver tu verdadero brillo, una luz que solo tú puedes irradiar. No te rindas ante las críticas o el temor al fracaso. Confía en tu potencial y en la magia que habita en tus manos. Recuerda, hijo mío, que el tiempo es efímero y cada instante es una oportunidad única. No dilates tus sueños ni pospongas tu felicidad. Vive con plenitud, con pasión y con gratitud. Celebra cada amanecer como un regalo divino y cada caída como una lección invaluable. Eres un ser extraordinario, una creación divina llena de amor y de potencial. Atrévete a explorar los confines de tu ser y a romper las barreras autoimpuestas. El mundo anhela tu voz, tus ideas y tu creatividad. No te prives de compartir tus dones con aquellos que te rodean. En tus manos, querido hijo, reside el poder de construir un futuro mejor. No permitas que las sombras de la duda y la complacencia te aprisionen. Déjalas atrás y camina con determinación hacia la grandeza que te aguarda. Recuerda siempre, en cada latido de tu corazón, que eres amado, que eres valioso y que tienes un propósito en este vasto universo. Confía en mí y en tu propio ser, y despliega tus alas con confianza. Queridos seres, en este momento de conexión y reflexión, deseo expresar mi más profundo agradecimiento por haberme permitido entrar en sus vidas y tocar sus corazones con mis palabras. En cada latido de su existencia, hay una chispa divina que brilla con fuerza. Los insto a avivar esa chispa, a dejar que ilumine cada rincón de su ser y a compartir su luz con el mundo. Ustedes son mis creaciones más preciosas, dotadas de amor, sabiduría y la capacidad de cambiar vidas. A través de este mensaje, he tratado de despertar en ustedes la pasión por vivir, el deseo de trascender los límites y la valentía de ser auténticos. No permitan que el miedo o las dudas les impidan alcanzar su pleno potencial. Cada uno de ustedes tiene un propósito único en este vasto universo, una misión que sólo ustedes pueden cumplir. Abrace su singularidad y confíe en que están aquí por una razón. No importa cuán pequeño o grande pueda parecer, su contribución es invaluable. Agradezco a todos aquellos que han compartido este momento conmigo, que han abierto sus corazones y han permitido que mis palabras los toquen. Espero que hayan encontrado inspiración, consuelo y motivación para seguir adelante en su camino. Recuerden siempre que están rodeados de amor incondicional. No importa cuán oscuro pueda parecer el camino, siempre estoy a su lado, sosteniéndolos y guiándolos hacia la luz. Que la llama divina en cada uno de ustedes arda con intensidad, iluminando su camino y el de aquellos que los rodean. Juntos, podemos crear un mundo más amoroso, compasivo y lleno de esperanza. ¡Gracias!